hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les enseñaré a continuación los las alineaciones de los equipos para los test post gran premio de hungría bueno en estos test el principal atractivo es el polaco robert kubica subido en el rs 17 y también contarán con pilotos más jóvenes como george george rossel en mercedes y el monegasco charles leclerc en ferrari y bueno ahora veamos ahora veamos bueno mercedes george rossel estará el martes 1 de agosto y el miércoles 2 de agosto en ferrari el monegasco charles leclerc y no se ha confirmado a nadie para el miércoles 2 de agosto en red bull max verstappen el martes 1 de agosto y pierre gasly el 2 de agosto en force india nikita mazepin y luca sauer tanto para los días 1 y 2 de agosto en renault nicolás latifi el martes 1 y el miércoles 2 de agosto robert kubica en mclaren el belgastoff el bandón el martes 1 de agosto y lando norris el miércoles 2 de agosto en williams lanstrol el 1 de agosto y luca giotto el miércoles 2 de agosto en toro roso sin gel y tanto los días 1 y 2 de agosto están sino interrogación y no saben en en has santino ferrucci para los días 1 y 2 de agosto y en sauber gustav malja y gustav malja el día 1 de agosto y el día 2 de agosto no buharu matsuchita bueno esa así está las alineaciones para los tres pos gran premio de hungría y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera cha